Bueno pues, ahora sí, les voy a hablar del pitín Y ojalá que allá donde esté, lo traten, lo traten bien ¿Qué? Porque llegué a la tienda y les dije, ¿saben qué? De este quiero 50 De este, otro 50 De este quiero 100 A mí sí se me va el rollo, ya me siento O sea, cuando tú echas mentiras es porque se te va el rollo más que nada Ah, ándale Loco, hijo de la chingada Bueno, no sé si esté mal loco de él o yo, pero Es una chinguita, hija, su chingada, madre Cada vez que voy a pagar una cantidad, dos, tres Todos me conocen por Marquitos Toys Vengo de Culichi donde nací yo Diez, quince días antes de que se fuera Pues lo sacamos del centro Lo sacamos del centro Y lo estuve llevando al doctor Lo saqué del centro porque lo empecé a ver muy delgado y ojeroso Dije, ¿alguno está bien aquí? Entonces Lo llevé al doctor Le hicieron una de ese rollo de meter una cámara por aquí Le hicieron lavado de colon Eso fue ocho, diez días antes que se fuera O seis días antes, ¿verdad? Sí, yo leí El hurtado era el que me hacía el favor de llevarlo Porque era muy temprano en la mañana Y yo a esa hora estoy ocupado Estoy dormido, pues estoy descansando Porque toda la noche trabajo con la mente a ver cómo hacer Bueno La segunda vez que lo llevo a hacerle el lavado ese que les dije Lo que el hurtado pagaba se peló Pero pues él tiene un problema Yo siempre dije eso ¿Por qué? Porque mucha gente me decía ¿Cómo lo aguantas? O sea, yo me lo llevo a dormir a mi casa Cuatro o cinco días Yo Nadie más Nadie aquí de los plebes se animó a aventarse el tiro Y así lo digo Ni el chiquete Ni el hurtado Ni Vitor Lía Nadie se animó a aventarse el tiro De tenerlo en su casa a la verga Porque sabían Cómo estaba el rollo con él, pues Le va a dar para todos aquellos que les gusta adquirir mis gorras Las gorras de Marquitos Toys Los invito a que adquieran de hoy Esta gorra navideña La cual salió en color negro Blanco Y azul marino Todas vienen numeradas Vas a poder participar Para ganar En los en vivos que hago Van a estar numeradas Van a ser premios de cinco mil pesos Y la razón Por la cual hice esta gorra También es para Apoyar a todos los niños Ahora de Navidad Comprar juguetes Comprar Pues muchos regalos para ellos Los ingresos de esta gorra De las gorras navideñas Los haré para eso Para comprar juguetes Regalos para Muchos niños de la ciudad Y alrededor de Culiacán Muchas gracias por su apoyo Y no te quedes sin la tuya ¿Qué tal plebada? Pues el video del día de hoy Les voy a hablar Sobre algo que me están preguntando Muchísimo, Jaimico Demasiado ¿Qué les están preguntando? ¿Por quién crees? Por el pitín Por el pitín Les voy a hablar un poco Les voy a hablar lo que es De la situación sobre él ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Qué rollo? Y Jaimico pues Le he dicho que no trabaje Porque dice él que anda enfermo Ya no sé si anda enfermo No quiere trabajar No, la verdad Si me siento medio ronquida Nomás ya Pero ya no me duele nada ¿No te duele nada? No ¿En la noche voy a ni ver ¿Cómo estás? Si no te voy al doctor Sí, man ¿Otra vez? Porque si fuiste otra vez ¿No? Sí El día que su mamá No le habló No estaba Nomás me dio la Ella me hizo la receta De las pastillas estas Ella me las hizo Ah, o sea Mi mamá es doctor ¿Ahora qué? No sé ¿Para que vea, güey? Yo le dije Oiga Pero tengo que ir para allá Es que no tengo El número de cuadras, güey Tú me habías dicho Ese día, fíjate Para que veas que Eres mentiroso Sí, sí, pero Pérez, México de la chingada Ajá Tú me habías dicho Que habías ido Con Cuadras ¿Sí o no? No, fui Pero tú me dijiste, pues Porque yo le dije Bueno, bueno Pero tú me dijiste Cállate, cállate Yo tenía eso en la cabeza Que tú habías ido Con el doctor Cuadras A consultarte Ajá Pero no Porque no Me puse a ayudarle a tu papá Sí Me puse a ayudarle a afuera Terminamos Sí, pero ¿Por qué me dijiste Que habías ido? O se te olvidó Se me olvidó Se te fue el rollo, pues Se me fue el rollo Y me dijiste O sea, tú pensaste A veces A veces se me va el rollo Y a veces todo O sea, cuando tú echas mentiras Es porque se te va el rollo Más que nada Ándale La noche voy a venir Ajá Oye, güey No te salgas a dar la vuelta En las cuatro y verga Ay, güey Porque estás corriendo Te está haciendo frío, verga Y yo soy para la ruta No, el güey Se chingó la suspensión de aire Aparte Sí, hijo de la verga Me voy a ir, pues En tres horas voy a venir Sí, man Te voy a llevar al doctor Te vayas y te cambian No, yo me cambian Sí, con agua caliente, verga Sí, man No pala No pala, no pala esa madre Ojalá 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 Dice Loco, hijo de la chingada Bueno, no sé si esté más loco Él o yo Pero Bueno Quieren saber Sobre el pitín ¿Qué es una chingada Mejor te dije Su chingada madre Cada vez que voy a pagar Una cantidad Dos, tres Porque tengo que hablar Y decir Ah, libere la tarjeta Tanto A ver si contestan Es chingado Tonto ¿Para qué le viene hablando Al banco? Esta la van a ver ¿Por qué le venimos hablando? Mira, escuché Verga Procurar Ahora puedes consultar El saldo de tus tarjetas Banrecio Financieros Marca la tecla Marca cero Verga Van a decir ¿Por qué está hablando Al banco Este pues su chingada Madre Que voy a hacer Unas compras En unos minutos Estamos contigo Por favor No me contestan ¿A qué voy a esperar señor? Ah, les decía Ya voy a empezar Con la compra de juguetes Que voy a regalar Si Dios quiero Era Navidad Bueno Llegamos aquí ¿Qué te dijimos Hurtado? Que todavía no completan El pedido Todavía no completan Todas las bolas de juguetes Que le encargamos Que nomás tienen puras muñecas No pues Que mañana o pasado Nos marcan Para ver si nos completaron Todo lo que Les coticé Que les quiero comprar Así que ahora sí Ahora sí les voy a platicar Del pitín Del pitín toys Bueno pues Ahora sí Les voy a hablar del pitín Aquí vemos el chuchi Voy a chingar Una botanita Pero Como dije hace rato Me he hecho mucho tonto No les he platicado ¿Qué onda con él? Miren Voy a poner el teléfono Lo voy a dejar ahí No me lo voy a poner No le quiero tener en las manos Miren Con el pitín La situación Que se pasó con él Cómo está el rollo Bueno Es que Pues ya no está aquí en Culiacán Se encuentra en el Mexicali ¿Qué está haciendo el Mexicali? Iban a decir Se fue con unos familiares De él creo Algo así Supe por ahí Algo así Me platicaron Y pues ¿Vas a comer con el comercio? Ahorita No vas a terminar de hablar Gracias ¿Por qué se fue? Porque él quiso Yo nunca he sido de que Plebes no van a hacer lo que yo diga Tres años Tres años o poquito más Tengo aprecio y cariño Juguetes Todavía no me tienen De estos carros montables De estos carros montables Quiero 80 Así 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 fue el rollo En esa juguetería Probablemente voy a comprar Y compro otras cositas Entonces Todo esto se hace con el apoyo de ustedes Van a decir Todos los videos Dicen lo mismo Como chingas a tu madre Con la chingada Se los digo Para que no se les olvide ¿Ok? Gracias por su apoyo Y aquí vamos a andar El chingazo No olviden comprar Bueno Aquí les dejo Sobre la guerra navideña Hoy Quiero comer ¿Qué digo? Ahorita quiero comer Soy Ranch Roll Así que Adiós